Ya tomé la decisión de marcharme pa' que sepas Me cansé de tus traiciones, maltratos y cantaletas Bastante te lo advertí, lo nuestro llegó a su fin Miguel Solís se respeta, prefiero vivir solito que una ingrata me someta Ya tomé la decisión de marcharme pa' que sepas Me cansé de tus traiciones, maltratos y cantaletas Bastante te lo advertí, lo nuestro llegó a su fin Miguel Solís se respeta, prefiero vivir solito que una ingrata me someta Yo que a ti te valore, amor puro te entregué y me pinta moriqueta Jugando a tres corazones, hoy que perten las traiciones se te cayó la careta Hoy tomas tu dignidad, la parte por la mitad, dime si no da vergüenza Yo que a ti te valore, amor puro te entregué y me pinta moriqueta Jugando a tres corazones, hoy que perten las traiciones se te cayó la careta Hoy tomas tu dignidad, la parte por la mitad, dime si no da vergüenza Se te cayó la careta y que vive el guayabo Que vive el desamor Cuando viene acobijado de un cuento Algo que pudo haber sido y no fue, mi gente Pero vamos pa'lante Dele pa'lante, patroteamos Digo lo ahí, mi hermano guapo Propio César Solíbal ¿Dónde está la gente de CBG Bautilú? La gente de las empresas básicas de Alcaza, Carbonolca, Penaluz La gente de San Félix La gente de Ciudad Guayana por toda completa De verdad gracias Gerardo Velázquez Andrés Calona, viejo Tremenda iniciativa, Dios te bendiga Esto es lo que necesitaba Guayana El amor es puro y limpio Aunque tú no lo comprendas Como dice un dicho viejo Recoge lo que cosecha Caballo, se brujo amigo Llévame por otro camino Donde bella ya no sepa Dale pa'lante, manito Que llevas la rienda duerta El amor es puro y limpio Aunque tú no lo comprendas Como dice un dicho viejo Recoge lo que cosecha Caballo, se brujo amigo Llévame por otro camino Donde bella ya no sepa Dale pa'lante, manito Que llevas la rienda suelta En este mundo traidor Así como este el amor Hay trampas que no acechan Y un hombre como soy yo Cantante y compositor Ninguna mujer lo estrecha Ninguna mujer lo estrecha Yo sigo en mi letanía Y tú sabrás algún día Como un pisillo se me echa En este mundo traidor Así como esta el amor Hay trampas que no acechan Y un hombre como soy yo Cantante y compositor Ninguna mujer lo estrecha Yo sigo en mi letanía Y tú sabrás algún día Como un pisillo se me echa Y tú sabrás algún día 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 Y tú sabrás algún día